hola muy buenos días y muy buenas tardes estimados inversores sean todos bienvenidos al webinario de johnson y johnson vamos a saludar aquí inversores que me comentan que me escuchan y se ve el pdf buenos días pablo como se encuentra pablo como va la semana que talos ir ni si son pudiste obtener rentabilidades en las transacciones javier pura vida buenos días estimado héctor gonzález nos saludas dm4 que si no me equivoco es julián correcto buenas tardes mauricio saez john agudelo buenos días buenas tardes nos indica álvaro ramínez excelente perfecto vamos a comenzar con el c que hay hablando un poquito de johnson y johnson aquellos que ya estuvieron en su ocasión o aquellos que estén manteniendo sus operativas ahora vamos a indicar un poquito el consenso vamos a centrarnos en esta empresa multinacional americana que fabrica dispositivos médicos productos farmacéuticos y de cuidado personal perfumes y pues los perfumes estos para los bebés no también fundada en 1886 componen el dow jones ok y en su momento fue el número 37 según el índice de fortune 2018 en la lista de las 500 más grande de los eeuu por ingresos brutos ok su sede central situada en new brunswick en nueva jersey la corporación conformada alrededor unas 230 empresas filiales que operan con más de 57 países cuyos productos se venden en más de 175 países las marcas de johnson y johnson son numerosos en medicamentos y suministros en medicamentos y suministros de primeros auxilios tales como band-aid clear and clear listerine neutrógena sinutab y splenda ok normalmente jones johnson johnson registró ingresos de 15 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2009 ojo a la cifra Claramente después de la decisión, ¿correcto? Una ganancia neta de 3.510 millones de dólares y 1.26 dólares por acción. En enero del 2017, Johnson & Johnson cerró la compra de la empresa suiza Axelion del sector biotecnológico por 30.000 millones de dólares, considerada como la mayor adquisición de esa década del sector farmacéutico. Allá en el 2018 fue condenada a pagar más de 4.050 millones de dólares por 22 casos de cáncer de ovario asociado a su polvo de talco. Por un polvo de talco, fíjese el chasco que tuvo que pagar esa gigantesca multa. En diciembre de ese mismo año, una investigación periodística reveló que la compañía supo durante varias décadas que los talcos para bebés contenían ciertos asbestos, unos minerales cancerígenos. Es más, hasta el día de hoy siguen teniendo ese pequeño inconveniente. Provocó que las acciones claramente cayeran 10 puntos porcentuales en menos de cuestión de... Esto había pasado de un día o de otro. Vamos a entrar un poquitito en el sentido que... ...que ingresan en Johnson & Johnson, ¿ok? Entonces, primer punto, es una empresa de alta calidad con un crecimiento muy bajo y constante en los fuertes márgenes que se puede llegar a obtener. La compañía cuenta con la calificación crediticia más alta disponible y a su vez genera grandes excedentes de efectivo, por lo que es una elección sumamente segura. Y el escándalo del talco cancerígeno ha dañado la reputación de alguna manera de la compañía, pero a su vez siguen su insistencia, más ahora que están en búsqueda de... ...de... 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 ...pruebas, etcétera, ¿ok? Emergent BioSolutions ha cerrado un acuerdo de cinco años con Johnson & Johnson, ¿ok? Con Janssen Pharmaceuticals para la fabricación de sustancias farmacológicas a gran escala para la vacuna. Proporcionará EBS servicios de desarrollo y fabricación de contratos durante el plazo del contrato valorado en 480 millones de dólares durante los primeros dos años. Y la fabricación por volumen comenzará ya en el próximo año en su instalación en Baltimore, luego de la transferencia de tecnología. La compañía publicará una guía actualizada para 2020 cuando informen el día de mañana antes de la campana. Como se esperaba, la Comisión Europea aprobó el régimen de dos dosis de la vacuna contra el ébola de Janssen Pharmaceuticals Companies, unidad de Johnson & Johnson. ¿Ok? Tanto Sabdeno y Mbavede. A fines de mayo, el grupo asesor CHMP, perdón, adoptó una opinión positiva recomendado su aprobación. El evento desencadena un pago de hito de 10 millones de dólares al licenciante de Nólico Mbavede. ¿Ok? Detrás de las acciones de Johnson & Johnson siempre se encuentran a las mejores compañías que Estados Unidos tiene para ofrecer en estos momentos. Durante décadas ha generado ganancias seguras y estables a todos los inversores y accionistas que poseen en sus carteras este activo. ¿Ok? Como empresa de la industria farmacéutica y de atención médica Johnson & Johnson, no depende... ¿Ok? IRA 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 tutorial ru Hola, hola. Prueba de sonido. ¿Me escuchan ahí? ¿Me pueden confirmar audio, por favor? Sí, perfecto. Ahí se escucha. Buenísimo. Bueno, un poco lo que decía entonces. Un crecimiento de ventas bajo pero constantes junto con fuertes márgenes nos va a permitir que el dividendo hacia un futuro sea mayor. ¿Sí? Esas son las matemáticas puras. Logra altos excedentes de efectivo cada año. Lo que esto nos da una seguridad adicional. Y el Stocks muy rara vez brinda la oportunidad, digamos, de comprar un precio con descuento. Es Johnson & Johnson, claramente. Sin embargo, es una empresa de calidad y se puede ajustar a nuestra portafolio. ¿Ok? Aquellos que, digamos, de alguna manera se preocupan por el precio en el que entran, pueden optar a emplear, pues, una estrategia más promedio de costo. En este caso, por lo que tenemos mañana, un irne season. Si va a ser relevante. Aquellos que dudan y no tienen, digamos, la solidez para ingresar dentro o fuera de un irne season, pues, ahí ya se tendría que ver el tema de los volúmenes. Más que nada, para aguantar. ¿Por el juicio en el segundo trimestre puede haber pérdidas? Estimado. Correcto. Puede haber pérdidas, pero nosotros somos analistas financieros, cada uno en su sector, digamos, y nos basamos en análisis técnico. Que esto, tenemos una sala con más de 10, 15 monitores y, a su vez, analistas que trabajan para darnos los distintos tipos de señales. ¿Ok? A su vez, recibimos en nuestras distintas reuniones distintos informes y contactos que nos dan ciertos hincapié o antes de tomar una decisión. ¿Ok? Aquí no vemos ninguna transacción. Si ahora tú me indicas, Pablo, que puede haber algún tipo de pérdida, puede haber algún tipo de pérdida, más hay que ver qué tanto lo asimila el mercado. Por lo tanto, tanto los indicadores de medias móviles, tenemos indicadores básicos técnicos, los puntos Pibonacci, tenemos 1, 2 y 3, media de 200 en 142. En base a más de 9 analistas, una predicción por encima de 167, pero clarísimamente puede estar en ese precio, rondando inclusive a 165 estaría estimando yo. Ya los 182 del tercer objetivo ya es un poquito más a largo plazo. Eso no lo veo alcanzable, por lo menos, en estos 2, 3 meses. Eso va a tomar su tiempo de llegar a ese objetivo. En fin, esto va a ser un poquito... ¿Qué me indica aquí? Jairo Ernesto. ¿Es mejor esta o Nestris como para escoger? Estimado, ambas empresas son sumamente fiables. Tened en cuenta que sí, el rango de... ...en este momento. Pueden verlo aquí en mi pantalla, no sé si están visualizando. ¿Ok? Pues, digamos, tenemos un rango de movimiento bastante corto. ¿Ok? Netflix, a su vez, por la pandemia, el encierro, pues serían dos rubros distintos. Estamos trabajando dos cosas distintas. ¿Ok? Ahora, si tú tienes que escoger una de ellas, consulta con tu gerente de cuenta. Netflix, lo vamos a estar trabajando, se pospuso para el día de mañana. ¿Ok? Es un activo en el cual está muy comprado. Por lo tanto, hay que estar al pendiente del volumen. ¿Ok? Es decir, una acción con un tanto de riesgo mayor, si lo quieres ver de esta manera, con mayor rentabilidad. ¿Ok? No sé si te contesté. Espero haberte contestado. José, tranquilo, estimado. Todavía no llegamos a... Vamos, por último, que yo explicaba la otra vez también, Pablo, porque no había recalcado el consenso de los beneficios. Reportan el día de mañana, es decir, no hay nada que esperar, lo que sí nos vamos a estar posicionando en este instante, en unos minutos. Tenemos estimación de consensos de 1.47 por acción, de ingresos de 17.5 billones de dólares en recaudación, más en dos años. Es decir, hemos tenido tanto en beneficios por acción, como los ingresos, por encima de un 85% de estimaciones de ingresos, digamos, que ha superado. ¿Ok? Por lo tanto, informes buenos, informes verdes, informes positivos. Eso nos declara a nosotros rentabilidad. No hay nada más que... Sin más, dicho toda esta explicación, vamos a abrir nuestras cuentas de MetaTrader. ¿Señor, Álvaro? ¿ Action, Álvaro? ¿Eே? ¿Sí, Álvaro? ¿Sí? ¿No hay nada más que manejar? Oxalén, ¿no? ¿Señor, Álvaro, Álvaro? ¿Esta, Álvaro? ¿Qué es lo que alimentar en mejorar el fútbol? Vamos a posicionarnos entonces en este momento abrimos Johnson y Johnson cotiza como J y J, lo pueden ver aquí, debajo de la que muchos de los inversores se van a estar viendo, ya vamos a tocar este tema de esta acción, algunos dicen burbuja, otros indican otra cosa. A estar charlando la próxima semana que reporta, ahora voy a dar unos tips. Pablo, diario, estimado, personalmente, esto es gusto, esto no lo tomes a pie de letra, Pablo, porque yo te puedo decir diario y de repente tú te acomodas ahora porque te gusta estar todo el día viendo el gráfico. No, a mí me gusta verlo a diario, algo más relajado, algo más mediano plazo, sin mucho alboroto y mucha locura, ok. Entonces, lo vemos a diario, aquí lo tenemos a diario, estimado. Vamos a saber la posición, J, J, Johnson y Johnson, ok. Vamos a tomar, vamos a tomar la resistencia, ok, un segundito, vamos a tomar este punto de aquí. Ok, 153.40. Ok, este es el primer objetivo para Johnson y Johnson, 153.40. 20 lotes de costumbre parte interna, primer objetivo 153.40. Ok, este es el primer objetivo para Johnson y Johnson, 153.40. Y lo vamos a dejar ahí como primer y único objetivo para Johnson y Johnson, 153.40. objetivo para esta transacción, tengan en cuenta que reporta mañana estén atentos a la apertura de Nueva York el día de mañana sí, correcto Jairo ese es el primer objetivo digamos, si quieres entrar en las dos operaciones porque le tienes más fiabilidad, porque de repente consumes Netflix pues puedes ir con mayor volumen a la operación de mañana y te posicionas hoy en esta con un volumen más pequeño, si lo quieres ver de esta manera alguna consulta pregunta, voy a dar un pequeñito espacio para preguntas, consultas sobre esta exposición de Johnson y Johnson algo que no haya quedado claro aquellos que no sepan con qué volumen ingresar, no me hayan escuchado el objetivo, lo voy a repetir las veces que sea necesario ok, no me molesta Daniel Palermo ¿Cómo te va? Un saludo compra compra Johnson & Johnson 153.40 TP TP 153.40 ¿Cómo te va? ¿Qué es lo que te va? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que te va? cuando te ¿No hay TP2? No, no hay TP2, es llamado Único Objetivo. A ver, paso por paso, Pablo. ¿En qué fecha fue el juicio por asbestos? Bueno, esto fue una mujer que le hizo un juicio por, fue como unos 30 millones de dólares. El año pasado, eso fue el año pasado. Obviamente el juicio empezó hace como cuestión de dos, tres años. El año pasado fue que ganó el juicio. O sea, esta mujer ganó el juicio. Obviamente anunció los productos estos de los talcos, ¿no? Para bebés, que al parecer tenía... Digamos, este cáncer y, bueno, generaba el cáncer a una mujer y, bueno, lo tuvo que demandar. Ten en cuenta que esta mujer ya adulta, obviamente, los usaba en su entonces, ¿no? En los años 60, 70. Un gì, bueno, no va a impedir la crisis. Sí. Tenemos que ir a no Programs de la cages. Julián, ¿te gusta más o menos que J.P. Morgan claramente estimado? Johnson & Johnson siempre fiable. ¿Cómo decir que si obviamente no tuviese todo este ajetreo con el tema de la demanda, el juicio, etcétera, obviamente estaría una acción por encima de los 200 dólares tranquilamente? Eso ha hecho pues una cierta desconfianza. Si bien están en la búsqueda de la vacuna con otras entidades, como tenemos la biotech que están arrancando ahora a fin de mes, estos van a empezar ya en septiembre. Ok, en el tema de la vacuna. Aquí estimado, pues la abrimos. Estamos posicionados, mantenemos la transacción. En ningún momento la cerramos. Si quieres, te muestro aquí mi terminal. Es decir, a veces piensan que uno sale o uno hace lo contrario a lo que se le indica y no ese es el caso. Es decir, aquí tenemos un fluctuante interesante, más de 60 mil dólares. Seguimos viendo la misma predicción. El segundo objetivo de JP Morgan. No la vamos a cerrar, por lo que todavía queda mucho margen de recorrido. Y la transacción de JPJ. Liborio Walter. Buenas tardes. ¿Con cuánto volumen se ingresa? Bueno, estimado. Lo primero, creo que es el portfolio. Habría que activar el tema de las acciones. Ya te comenté. Luego, si quieres, escríbenme en privado y platicamos ese tema. ¿Está en carrera también por vacuna, Pablo? Sí, sí, sí. Todos. Todos nos sumamos, ¿no? Imagínate. Si ten en cuenta, si estos biotechistas están especulando para de aquí a un par de meses tener alrededor de 100 millones de vacunas, pues fíjate tú la de dinero que hay ahí, Pablo. La guita, ¿no? Como dicen en Argentina. Lo sigo dejando pendiente. Mauricio. Mauricio, ¿a qué me estás preguntando? Ah, sí, Tiro. Perdón. Sí, correcto. Sí, sigue manteniendo. Sí, estimado. Tened en cuenta que el fluctuante este es con 20 lotes. Tú seguramente has abierto mucho menor volumen, por lo tanto no es el gran fluctuante. Lo sigo dejando. ¿Cómo se arrega el deporte de IVEI, por favor? Eh, estimado, pues el reporte de IVEI habría que verlo, si me da unos instantes, ¿qué es lo que sí? Sí, lo busco, ¿cómo no? Vamos a ver si es que reportó. Bona, ¿cómo se arreglar con el culpa? Bona, Bona, ¿qué he da por det? Bona, ¿qué es la verdad? ¿Qué supa, qué supa de la verdad? Bona, ¿cómo se disto? Bona, ¿qué es el lagu? Eres, ¿qué está, específico? Bona, ¿qué es la regga de la iglesia? Bona, ¿qué es la regga y la reggaura? Eres, gólda. Elase de gettinz algo aquí, saím tu gaf, ardiendo a salto. Gu Wilmot K they called a gummy Guillaume Guillaume I'm at he said gün镜 Guillaume Take it Dó, �ier ¿Qué Eso genera? É sah�athom. Tej- ahora soy sámos, ¿cómo dette de hulta? N меч es que Dial er abstengo. ¿Cómo netto? Es fray aggressive, ¿no? Soy blusa. Menao. Du hinabut m natuurlijk. Dú, huy? celeryInai зам close. OyeCEIER pink El겁 land t- Eres el pieza. Áttúr, ¿sóli? Þaðu sin égustin? En égustin. Es el pieza, ¿sólo? En Nasa? Ég, no. En ég, en ég? Ég, en ég? Ég, 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 ég. Ég, ég, ég. Ég, ég, ég. Tío 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 T québerro 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 Marcia québerro He Thursday a día a day a day, a día a día de noche. ¡Hola, hola Obama! ¿Cómo tú estás? Hoy día a día a día más, gracias por la vida. De Footage que no está ahí. ¿Cómo tú estás? Él es de Lit�? ¿Cómo tú estás? Lóta de Litán Búsa. A ver el frío de Mataji. Gónau lá. Gónau lá. Gónau a ver si soさん. Ég er. Ég léna. Ég eric not very, ég he leit. Gónau að ruíf portátí. ¿ والós? ¿Puedo ser un progrímo en fin? Si, ¿qué es? En éxisto, ¿qué mán? Es unplegic de martíbar, ¿qué ha pasado? En éxito, ¿qué es lo que hiciste? Ergist al vatinova, y hay una pelota de Shiftúrío? En éxito, ¿qué es lo que hiciste? En éxito me gusta el trúrán tasteig, ¿qué es lo que hiciste? En éxito, es la perfección? En éxito, yo me cuτηro. Pero sí, ¿qué ha pasado? Tenemos algo que hacer que te acercarse. Puedo decir esto y lo que pasa y este es el malo. ¿Y lo ha pasado malo? ¿Es un malo gero? ¿Y te ha quedado en la noción? ¿Y los han decido de la рассеidad? ¿Y lo ha pasado malo? Yo ha pasado malo y lo que me ha pasado a ti. Esa es un malo de hecho, ¿y no? ¿Por qué ha pasado malo? ¿Y no estáis? ¿Y lo ha pasado malo? ¿Y no estáis? этот цвет Y 記得 Adapt a D His bien alles El Aerial El Me manageamos Me a Ég�a, sí, égusti, égusti, égusti og égusti dassi. Es égusti hasta la naja, esgusti, esgusti personagem, esgusti a dolarse, esgusti a da la ciér. Pozzi, hausti, esgusti a da meillos para ti. auchi, mausalt a duro está. meeti ? coi. Égusti, égusti aál áttúrann kajalki. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por lo tanto, si tenemos este conecte soporte para la próxima semana, hay que tener una cuenta sólida para estestructurar a una relaturación como Tesla. Es decir, nuestra venta reserva nos va a dar un margen de error. Ese margen de error puede ser 10.000 dólares, puede ser 20.000 dólares, puede ser para una cuenta y si viene un 4.000 dólares, porque si tienes un reporte excelentísimo de 50, 70 dólares y tu cuenta no existe, pues mal vamos. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. Ok, entonces. No, no. Nosika, lo sé, que vayan a tener un análisis en base a la predicción a mediana plaza. Nosotros lo vamos a ver en corto, lo vamos a ver en análisis en corto, y esto van a reportar. En base a ese resultado, vamos a decir, si compraron o no. Fernando, ¿también ha presentado en esta pauta en un día? Bueno, esa es la otra cara, esa es la otra cara también. Predicción de ayer, pero yo no heimlo. Predicción de ayer, pero yo no, Manuel. ¿Cómo estás? ¡Zrán, should he call every one of them and find out there or no or something else yourself. VoSpe's the only way to put my honor to say the lilac is in the alot. Esperiðu, follaje lo. Edirda ig Tanús I fantasy eróðar? No, 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 éstos son para personas, es para machos y los que tengan cuentas sólidas, aquellos que están dudando si va para arriba o lejos, no, 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 eso para ellos no es este tipo de transacción, se requiere una cuenta sólida. Ok, va a ser una sala sumamente reservada y va a ser un movimiento, créanme, créanme, fabuloso, fabuloso y con una rentabilidad extraordinaria, extraordinaria, no, ok. Y ahí, esto que estamos viendo en mi mesa, de abrir un día el mercado y no se va a estar parado y te abre 10% una acción, eso no sucede, eso no sucede y nada que coronavirus ni coronavirus. Y aquí hay que ver a dónde están esos fondos desviðados. La pregunta sería, no tengo aquí los datos, si no me equivoco es como por alrededor del 22 aproximadamente. Pero seguramente alguno de ustedes puede confirmar el reporte. ¿Puedo confirmar el reporte? 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 Gracias por ver el video.